Música Música Revin Donal se escribió muchas gotas, pero sin lugar a dudas una de las más famosas que escribió es la que lleva por título Tengo un hermano en el tercio. Y va a ser Soraya quien se atreva a interpretarnos la olla. Música Y otro tengo el regular, tengo un hermano en el tercio. Música 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 venir, pero vaya para allá nuestro cariño y aquí toda su familia le vamos a echar unas foticas y bueno, y también a mi padre, que está aquí, que no te olvido, aquí tenemos a un niño con sus 94 años, que también es catorro, ¿verdad, papá? Porque claro, estaba casado con la catorra, pues al final, pues él también, ¿verdad? En la librería, el señor catorro. Pues venga, para vosotros y para todo el público en general de Castejón, por esta acogida que habéis hecho de Arredas y Castejón, va estas foticas que yo irá presentando. Bueno, pues al primero que vamos a escuchar de la familia, tenía yo aquí apuntado que era Raúl. A Raúl que nos va a interpretar. Sí, ¿no? O irais todos juntos, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, vale. Raúl que nos interpreta. La Bardena está sin agua. La Bardena está sin agua. La Bardena está sin agua. Pero yo se la daré. La Bardena está sin agua. Pero yo se la daré. la Bardena está sin agua. 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 La Bardena está sin agua.